muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Meduvir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y estamos ahora sí por comenzar lo que es el evento darle sabor a la vida bien donde vamos a poder convivir con nuestros personajes de la regla de la tetera aumentar su experiencia crear platillos y ver cuáles son los gustos refinados de cada uno de ellos así que chicos vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer en este vídeo para ganarse la mayor cantidad de protogemas y pues bueno vamos a darle el vídeo y espero que les guste antes de que nos vayamos al vídeo chicos me gustaría dejarles con un pequeño comercial y hablarles sobre las nuevas propuestas que están dentro del canal vamos para allá muy buenas chicos cómo están espero les haya gustado apenas el intro de este vídeo si bien me estoy presentando nuevamente y este vídeo lo grabé seguido del otro quiero presentarles chicos mi página de YouTube morado como le llaman o página Twitch como quieran llamarle hago una promoción a mi canal por si usted quiere venirse si usted había estado siguiendo mis directos en la página de YouTube nos hemos cambiado precisamente a esta página nueva o esta servidor de vídeo streaming precisamente porque ahora nos han dado una ventaja por así decirlo de que podemos poner sonidos acciones más puntos más cosas en el canal con lo cual usted tiene más cosas para cambiar además hemos estado agregando unos muñequitos como pueden ver en este caso tenemos el fondo de la hermana de aeter lumín y tenemos otros personajes entrañables que podemos presentar para los cuales pues bueno vamos a estar cambiando los puntos y yo les voy a poder estar haciendo pues básicamente algunas de estas imágenes aparte de esos chicos vamos a estar extremando todos los días como pueden ver aquí ya tenemos una agenda no como en el otro canal aquí y yo estoy si nos ha pedido una agenda vamos a estar todos los lunes por así decirlo perdón todos los días de la semana exceptuando los domingos a la hora de las 11 de la noche con lo cual 2 de la mañana para que usted sepa pues básicamente más o menos cuando nos vamos a poder ver aquí si bien hay varios vídeos que usted puede ver ya en el canal para saber si realmente le interesa tenemos algunos juegos interesantes por ahorita no tenemos un catálogo muy grande de juegos jugados valga sea la redundancia porque precisamente pues no no hemos llevado mucho tiempo gracias a los suscriptores desde aquí los 58 que tenemos registrados aquí nos han apoyado en el canal hemos llegado a lograr a tener par de aquellos que pues obviamente quieren venir a visitarnos pues bueno les dejo la liga ahí abajo en los comentarios y obviamente en la caja de información nos vemos en el siguiente vídeo bien chicos ahora sí vámonos al evento vamos a explicar de qué va el evento y en qué consiste bueno el evento se llama como ya lo dije anteriormente darle sabor a la vida y vamos a aprender cómo jugarlo bien lo primero que necesitamos saber son los requisitos generales para poder jugar al evento primero que nada necesitamos obviamente tener liberada la relaja tetera que es súper importantísimo segundo debemos tener el nivel de aventura nivel 20 esto me imagino que para poder crear platillos y realmente necesitamos el nivel 28 superior para haber completado la misión los chismes de la tetera recordando también que los chismes de la tetera usualmente no los van a dar con una misión con madame pink quien no sabe quién si alguien no sabe quién es madame pink bueno es una viejita que está en la parte de la terraza del iu en la parte de arriba por donde encontramos en la historia por primera vez a reds lápiz muerto está en el lado contrario de la ubicación es fácil encontrarla pues es una señora viejita y ancianita sino de todos modos les estaré dando una fotito aquí al lado de mi amiga hermosa que está del otro lado de la pantalla mi guay una waifu pues bueno la dejaré ahí al lado de la fotito de madame pink para que sepa cómo encontrar al personaje de todos modos si no pues después de este pedacito de corte vídeo pues les voy a dejar donde encontrarlo bien los modos de juego de esta de este evento cómo se va a jugar el evento bueno se va a jugar de la siguiente manera bien vamos a prácticamente cocinar como ya se ha hecho anteriormente vamos a tener cierta cantidad de oportunidades para poderlos de poner los ingredientes correctos y obviamente vamos a crear un platillo especial como podemos ver aquí hay unos platillos y se llaman aromáticos básicamente nos van a pedir hacer un platillo cualquiera obviamente hay que tener disponible platillo y posteriormente podemos agregar el condimento cuáles son los condimentos pues va a haber variados condimentos obviamente esto se lo vamos a dar los personajes y posteriormente pues ellos van a decirnos si les gustó o no y nos van a regalar cierta cantidad de minera de cómo se llama nos va a dar cierta cantidad de beneficios bien cómo vamos a crear condimentos bien o para crear condimentos pues obviamente se van a liberar uno cada día van a ser siete días con lo cual pues bueno vamos a poder tener diferentes combinaciones de condimentos y esto se van a mezclar con la comida con lo cual pues bueno como podemos ver aquí nos muestran un modo de jugarlo vamos a hacer un poquito más grande esto para que usted lo vea vale y aquí podemos ver que precisamente hay una barrita en abajo básicamente como la de cocinar que está dentro del juego y nosotros tenemos que darle al ingrediente correcto en la parte de abajo van a aparecer unas barritas de color amarilla como pueden ver si fallas uno de los ingredientes no te preocupes vas a tener por lo menos siete intentos para darle al correcto en caso de que no le da lo correcto pues se va a reiniciar nuevamente y vas a tener que empezar desde cero otra vez con los siete ingredientes probablemente termine perdiendo los ingredientes y que tengan mucho cuidado con esa parte esto solamente imagino que se va a hacer en alguna cocina o en una hoguera donde podamos cocinar dentro de la relaja tetera así que mucho cuidado con eso vale bien posterior a eso y aquí nos explica obviamente los condimentos como crearlos y los dice pues como condimentar aquí como podemos ver ya se los dije en su momento nos menciona pues que obviamente tenemos que tener la comida hecha recuerden buscar los materiales dentro del juego para que usted pueda encontrarlo si no los encuentra aquí en la parte de abajo también les dejo el mapa o se los dejo en un link en la parte de arriba de cómo usar el mapa de quien sin impact para que usted pueda encontrar todos los requisitos para hacer la comida que usted necesita vale así que sin ningún problema bien aquí nuevamente nos voy a explicar lo mismo como tal de que pues básicamente vamos a tener que poner algunos compañeros dentro de la rena de tetera le vamos a dar la comida y dependiendo la comida que nosotros les demos pues vamos a conocer un poquito sus gustos recuerden que cada uno de estos personajes también como nota adicional tienen un tipo de comida especial por lo cual si se le damos al personaje correcto pues obviamente nos va a subir la amistad un poco más este evento si bien también nos va a dar moras también nos va a ayudar a subir de nivel a nuestros personajes en cuanto a la experiencia a qué me refiero con esto esto nos va a dar acceso a unos pequeños bander citos que se ponen dentro del juego para diseñar como una especie de logo para hacernos diferencia de qué personaje nos gusta más con respecto a otros del juego que esto ya no nos dan en eventos y cosas así son no me recuerdo cómo se llama exactamente personas van necesito donde que le ponemos en donde está nuestro nombre oficial con la carita de nuestro personaje bien obviamente si le damos los correspondientes alimentos al personaje correspondiente o me imagino que será al azar ya lo vamos a explicar ahorita en un vídeo en el vídeo del gameplay y pues te estos nos darán minerales de mejora y nos darán minerales bien aquí también nos dan una nota y esto tengo que decirlo que pues obviamente durante el evento si no todavía no se ha terminado de reparar las reglas a tetera que no creo probablemente sea atrás de una semana no sabemos todavía así que la fecha del evento este que están viendo que debe ser para mañana pues todavía no está como tal confirmar por lo cual vamos a tener hasta el 7 de junio para que se cierre el evento por lo cual se puede retrasar tengan mucho cuidado con esto si no sale mañana el evento pues ya saben por qué razón es obviamente vamos a tener 21 intentos para dar experiencia a nuestros personajes recuerden que esta experiencia no es para subir de nivel sino es para ganar experiencia de mitad con lo cual puedes liberar su cartita para poner de presentación de que tienes maximizado a nivel 10 de experiencia a tus personajes tenemos las recompensas que vamos a ganar del juego que recompensa vamos a ganar este evento como siempre digo están primero las protogemas están los libros de experiencia están los minerales de refinamiento y la mora como siempre tengan más importancia en lo que son las protogemas libros y mora si bien todo es importante traten de priorizar como número uno las protogemas que siempre se sacan lo más fácil y hasta lo último pues bueno los materiales de refinamiento y materiales de experiencia porque estos aún se pueden obtener dentro del juego así que no hay ningún problema y la mora pues es súper importante pero también se puede obtener aunque sea muy muy poca dentro del juego bien vámonos al gameplay explicativo bien chicos tenemos aquí como pueden ver la guía visual de el evento de la relaja tetera como tal ya saben es va a ser un evento de comida en el cual vamos a poder cocinar esto es fácil no haber tanto problema a la hora de cocinar simplemente hay que ir a una hoguera o una sala de cocina dentro de el juego de games in impact o de la relaja tetera y posteriormente pues vamos a cocinar los ingredientes que se nos pida como podemos ver aquí pues bueno nos hacen una presentación rápida de que tenemos que crear varios ingredientes que en este caso van a ser las especias y posteriormente esas especias se las vamos a dar a los personajes para que estos pues obviamente puedan subir su experiencia de personaje bien cómo se va a hacer esto pues básicamente vamos a acercarnos al personaje vamos a hablar con él le vamos a dar a la opción de que queremos que precisamente se coma pre-strike que trae trate su comida y no obviamente aquí lo que yo les comenté hace un momento en el vídeo pues donde explique de manera verbal lo que decía textualmente el evento pues vamos a buscar la comida que le gusta al personaje tomen en cuenta que probablemente dentro de la comida que aparezca sea comida que le guste al personaje ahí debe aparecer probablemente muy probablemente el tipo de comida que prefiere nuestro personaje por lo cual tomen en cuenta y nota que el personaje checar en la parte de abajo o antes de hacer lo del evento checar qué personajes van a llevar para que ustedes hagan platillos de ese personaje y obtengan la mayor puntuación dentro de la experiencia para subirnos de nivel en este caso personajes que aún no hayan llegado a nivel 10 para aprovechar al máximo este evento así que bueno chicos esta es la parte del evento espero que les haya servido esta información y nos estaríamos viendo hasta la próxima no me voy antes sin decirles muchas gracias por el vídeo vídeo espero les sirva espero les oriente y pues bueno si tienen dudas comentarios su herencia me lo dejan ahí abajito en la cajita de los comentarios o si tienen dudas cuando esté el evento si es que aparece mañana si no es que aparece después ya les estaré avisando mañana probablemente si aparece el evento pueden vernos a las diez y media de la noche once de la noche en nuestro canal ya saben que va a quedar en la baja la parte de abajo de la descripción ya debe aparecer en este vídeo va a aparecer pues obviamente en la página de youtube morado o el tweets como ya saben que se llama pues bueno ahí nos van a poder ver por si tienen alguna duda comentario su agencia recuerden que la página también hay guías de otras cosas y bueno yo me despido no sé antes decirles muchísimas gracias por el grabito y nos vemos hasta la próxima bye y